... Bueno, estamos con Germán Suárez, la figura del jugador creditel del partido Germán. Un partido donde se llevan los tres puntos, pero trabajado. La verdad que esta zona nunca nos había tocado, tenemos poco conocimiento de los cuadros acá, pero se ve que son duros, van a ser partidos parejos. Por eso te arrancamos con el pie derecho, que no es poca cosa, pero no da para confiarse, porque va a ser una serie dura, así que humildemente ahora ver los errores y encarar el próximo partido como una final que va a ser. Y me parece que el partido fue parejo, por eso se dio para nosotros. Creo que los compañeros hicieron un partido redondo, disputaron cada pelota, dejaron todo. Y la verdad que por eso se inclinó el partido para nosotros y nos vamos contentos para San Carlos. Ahora con más tranquilidad por haberse llevado los tres puntos en los dos partidos de visitante. ¿De local planean establecer alguna estrategia distinta o la idea es mantenerse como vienen con este pie firme? Y es bueno empezar ganando, da confianza, pero ahora vamos a ver como plantea el Lach en los próximos partidos. Así que ahora descansar y retornar a San Carlos y como te dije anteriormente, ver los errores que tuvimos y tratar de mejorarlo.